Fue día de evento deportivo escolar y Ruthie fue a apoyar a su hijo Ryusei en esta actividad, pero hizo algo que no es bien visto en Japón, de que al llegar al campo deportivo, decidió estacionarse dentro de una tienda de conveniencia, donde compró algunos tratamientos para el evento, pero al regresar, en su vehículo estaba pegado un cartel que decía estacionado sin permiso, rechazado, aunque no fue la única con la que castigaron con ese cartel, si tuvo que salirse para buscar otro lugar donde poder estacionarse, después del vergonzoso momento, Ruthie llevó a su hijo a comer para celebrar su desempeño. Así se siente la vergüenza japonesa amigos, vean el papel que tenía pegado atrás de mi coche, afortunadamente o malamente, no sé cómo decirlo, no era la única, había como 10 coches con esta pegatina, dice estacionado sin permiso, rechazado.